Esto, nos venimos padeciendo con muchos de los beneficiarios de ANSES desde hace un tiempo a la fecha, son estas personas de mal vivir que hacen acciones contra nuestros adultos mayores, llamándoles, diciéndoles que tienen un dinero para cobrar de nuestro organismo en el banco, los invitan a los vecinos a que vayan al banco con la tarjeta de crédito, que ingresen la documentación y le piden una serie de documentación, claves y demás, que de esa manera van a percibir algún beneficio que tienen de ANSES. La verdad que no hemos sorprendido, porque entre ayer y hoy hemos tenido más de 7 casos que han venido a visitarnos los vecinos, diciéndonos que tienen algún grado de miedo en función de que le afecte algo en sus haberes y demás. Los hemos acompañado para que hagan las denuncias correspondientes a la comisaría y que tome intervención a ver si se puede llevar a cabo alguna solución con este tema. ¿No se alcanzó a cometer ningún tipo de delito? Entendemos que con estas 7 personas que hemos podido hablar con ellos no ha habido ninguna ejecución de dinero ni nada por el estilo, pero intencionalmente nosotros necesitamos que nuestros vecinos sepan de que nosotros la modalidad que usamos para poder invitarlos y demás no es por teléfono, esto se hace vía notificación, por carta, por correo, y no le informamos que tienen dinero para cobrar. Esto se lo hacemos presencialmente aquí en nuestro UDAI, así que le pedimos el sumo esfuerzo a la familia que acompañen a los abuelos porque la verdad a veces ellos están muy solos y se comenten estas cuestiones por falta de acompañamiento, a veces de nosotros mismos que no estamos tanto con ellos. Pero este compromiso de no dejarlos solos porque ahí donde viene el error, cometen el error, dan la información y le sacan los dineros. Hasta ahora, gracias a Dios, no tenemos novedades que haya pasado algo así, pero pedimos justamente a los vecinos, a los amigos que vean una situación de esta, que no tengan la menor duda en venirse a visitarnos a nosotros o que hagan la denuncia correspondiente. Ferreira, de acuerdo al modus operandi de estos delincuentes, ¿se estima que ha sido al voleo? Hemos verificado de que las personas que han sido llamadas, muchos de ellos no tienen beneficios con nuestro organismo. Entonces nos ha dejado un poco tranquilo de que esta información ha sido muy al voleo porque realmente no condice con lo que estas personas dicen. Así que eso nos ha dejado un poco tranquilo y lo más tranquilo es que los abuelos nos han llamado, se han arrimado antes de hacer ninguna diligencia y esto es lo importante que nos da tranquilidad y que por lo menos antes de hacer algún paso en el banco y demás, nos visiten, hagan la consulta. Nosotros no llamamos por teléfono, nosotros si tenemos que hacer alguna gestión lo hacemos en forma fiaciente mediante una carta, un telegrama o lo que sea necesario, pero no llamamos y menos dar información y menos pedir información de cuentas, de CBU, eso no trabajamos de esta manera.